El F-35 Lightning II es sin dudas uno de los cazas más avanzados e impresionantes del mundo. No obstante, también es probablemente uno de los aviones militares más polémicos y criticados que se hayan creado jamás. Si bien sus cualidades tecnológicas y su poder de afectar un enfrentamiento son innegables, los numerosos problemas técnicos y, principalmente, su astronómico costo lo han hecho el blanco de numerosas críticas. Inicialmente, el programa Joint Strike Fighter de Estados Unidos buscaba reemplazar varias aeronaves con distintas misiones por un cazatotalizador, el cual pudiera cumplir todo tipo de tareas y permitir ahorrar costos. Sin embargo, el proyecto ganador de Lockheed Martin tuvo más que un contrapié y llevó a muchos especialistas a considerarlo uno de los errores más grandes del Pentágono en toda su historia. De verdad, hablamos de cantidades de dinero ridículamente estúpidas. Pero, ¿cómo se convirtió el F-35 en el caza de combate y en el proyecto militar estadounidense más costoso de la historia? ¿Y, en definitiva, vale lo que cuesta? Bueno, eso estás por descubrir. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Trivia rápida. ¿Cuántas líneas de código de software tiene el F-35 Lightning II? A. 24 millones. B. 180 millones. C. 22 millones. O D. 9 millones. La respuesta la conocerás al final de este video. El origen del F-35 data de 1993, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron dos programas de desarrollo de aviones que buscaban la creación de un caza ligero asequible y un caza de ataque. Al año siguiente, el Congreso de Estados Unidos combinó ambos programas en el llamado Joint Strike Fighter. El objetivo de este proyecto era sumamente ambicioso, ya que suponía reemplazar el F-16 Fighting Falcon de la Fuerza Aérea, los FA-18 Hornet de la Armada y la Marina y los AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines por un solo capaz de realizar todas las misiones que estas aeronaves cumplían. Estados Unidos estaba en búsqueda de un proyecto militar absolutamente revolucionario, sin precedente alguno en la historia del mundo. El Joint Strike Fighter apuntaba a un caza que pudiera volar supersónico como un F-15 Eagle, que fuera completamente furtivo y capaz de engañar radares enemigos como el F-117 Nighthawk, que aterrizara en portaaviones como los Super Hornet y que pudiera despegar y aterrizar verticalmente como un Harrier. El plan del Pentágono era el siguiente. De lograr el objetivo y conseguir un caza superador que sustituyera todas las plataformas anticuadas, ellos se ahorrarían millones de dólares en costes de adquisición y se agilizaría el mantenimiento y la formación operativa, ya que todos los pilotos serían entrenados en un solo avión. Todo sería mucho más fácil de organizar y las ganancias económicas serían muy altas, pero además está decir que el resultado lejos estuvo de la utopía que planteaba el Pentágono. A pesar de todo esto, el Joint Strike Fighter se lanzó. Claramente, dadas las dificultades del proyecto, el presupuesto asignado al mismo era enorme, más que el destinado a cualquier otra aeronave estadounidense de la historia. Por supuesto, todas las empresas del rubro presentaron sus proyectos para llevarse el premio mayor. Luego de la presentación de los diseños iniciales, solo dos competidores quedaron en carrera, Boeing y Lockheed Martin. Ambas compañías recibieron 750 millones de dólares para la fabricación de un prototipo de su avión, con la condición de no excederse de ese presupuesto, dado que el Pentágono temía que estas empresas se arriesgaran a ir a la quiebra con tal de ganar este concurso. Ocho años después, a principios del nuevo siglo, ambos fabricantes presentaron sus prototipos, el X-32 de Boeing y el X-35 de Lockheed Martin. La gran pregunta era cómo habían tratado cada empresa el desafío del despegue y aterrizaje vertical. Mientras Boeing usó un mecanismo similar al del Harrier, Lockheed se arriesgó con un diseño que incluía un ventilador de eje, algo no probado en aviones de este tipo. Si bien este arriesgado agregado fue lo que hizo la diferencia y le ganó a Lockheed Martin el tan requerido contrato, este también se convertiría en uno de los principales problemas de su proyecto. En octubre de 2001, cuando el ganador fue anunciado, todo fue alegría para los representantes de Lockheed Martin. No era para menos, era el contrato que habían esperado durante tanto tiempo. Incluso antes del anuncio del Joint Strike Fighter, estos habían estado boceteando sus primeros diseños de una aeronave con BTOL, es decir, vuelo y aterrizaje vertical, ya que sabían que tarde o temprano el Harrier iba a necesitar un reemplazo. Por su parte, el Pentágono no solo eligió el prototipo de esta empresa por su sistema de vuelo vertical, sino también porque Lockheed Martin había demostrado sus enormes avances en el campo de la fortividad con su F-117 Nighthawk. No obstante, algunos de los problemas que tuvieron con el Nighthawk volverían a repetirse en este nuevo proyecto. El primer problema con el que se encontraron los ingenieros de Lockheed Martin cuando comenzaron a transformar su prototipo en una aeronave real fue que estos debían agregar muchos retoques y elementos en un avión que dependía por naturaleza de su equilibrio. Luego de un delicado trabajo de dos años, estos se dieron cuenta que al sumar estos agregados y alargar la bahía de armas como el Pentágono había requerido, su avión había ganado unos mil kilogramos extras. Esto complicaba drásticamente el despegue vertical. Si bien posteriores trabajos lograron reducir el peso, el problema persistía. Básicamente, este significaba que el objetivo de las fuerzas militares de Estados Unidos de tener un solo avión que pudiera realizar las tareas y reemplazar efectivamente al Harrier 2, al Hornet y al Fighting Falcon no iba a ser posible. Como opción, Lockheed Martin propuso crear tres versiones del mismo avión, de forma que seguiría siendo la misma plataforma, pero con, en teoría, ligeras modificaciones para adaptarse al uso de cada rama de la milicia estadounidense. En primera instancia estaba el F-35A, un caza polivalente de combate más tradicional, destinado a despegar y aterrizar en pistas de instalaciones militares del mundo. El F-35B era el que incluiría una tobera direccional y un ventilador oculto para proporcionar la sustentación necesaria para el tan deseado despegue y aterrizaje vertical que le permitiría operar desde buques de asalto de los Marines y pistas no preparadas. Por último, la versión F-35C estaba pensada principalmente para portaaviones, por lo que tenía la envergadura necesaria para aterrizar a menos velocidad en estos buques. Aunque las Fuerzas Armadas estadounidenses aceptaron esto, pusieron la lógica a condición de que las tres versiones debían tener al menos 80% de piezas y aviónica en común, esto para limitar los costes de producción y mantenimiento. El presupuesto que se asignó para el desarrollo del proyecto fue de 233 mil millones de dólares. Sin embargo, el plan demostró ser inviable muy pronto. Lockheed Martin empezó con la versión más sencilla y rápidamente el F-35A estuvo apto para pistas de aterrizaje. Sin embargo, al pasar al F-35B, estos descubrieron que copiar y pegar el diseño del A no iba a ser suficiente. Es más, los diseños debían ser mucho más diferentes de lo pensado para que el despegue y aterrizaje vertical funcionaran. Estos tuvieron que pasar 18 meses más y gastar 6 mil 200 millones de dólares más para lograr encontrar la forma de que el B funcionara. Y este fue solo el principio de una larga serie de inconvenientes. No obstante, a pesar de todos estos problemas, en 2006 Lockheed Martin concluyó la fase inicial de desarrollo y reveló al mundo su nuevo caza, bautizándolo Lightning II en honor al P-38 Lightning, uno de los aviones militares estadounidenses más influyentes en la Segunda Guerra Mundial. Si bien en su presentación el F-35 solo hizo un vuelo de prueba y no estaría listo para combate hasta 10 años más tarde, esto no impidió que los pedidos para hacerse con las distintas variantes del caza fueran realmente enormes. Entre 2006 y 2011, cada variante de Lightning II fue desarrollada y puesta a prueba hasta el límite. Estas pruebas fueron desenmascarando cada vez más problemas que provenían de errores grandes de diseño. Sin entrar en detalle de los fallos particulares, es claro que cada uno de estos traspíes provocó grandes retrasos, aún mayor aumento de costos y muchas dudas y críticas hacia el programa. Si bien muchos de estos problemas pudieron atribuirse a una mala planificación en la etapa de diseño, lo cierto es que el F-35 era algo sin precedentes en la historia. Lockheed Martin estaba haciendo algo que nadie había hecho antes, por lo que es obvio que la prueba y el error iban a tener un rol grande en todo el desarrollo. Ese es uno de los grandes costos del avance tecnológico. Y más si hablamos del desarrollo militar. Al mismo tiempo, Estados Unidos se encontraba un poco entre la espada y la pared, necesitando desesperadamente que el programa del F-35 fuera exitoso. Tanto China como Rusia ya tenían cazas de cuarta generación muy avanzados como el J-10 y el Su-35, y se encontraban desarrollando sus propios cazas furtivos de quinta generación. Por su parte, luego de que la producción de los cazas de combate F-22 fuera cancelada en 2011 principalmente por sus altos costos, y solo con 186 unidades funcionales, el F-35 se convirtió en el último programa de caza activo en el país. Algo así como la última esperanza estadounidense. Si este resultaba un fracaso, el costo político, geográfico y militar sería verdaderamente crítico. Con todo esto en juego, es entendible que los costos económicos hayan quedado en un lugar secundario para el Pentágono, que ya de por sí dedica miles de millones de dólares anuales a su industria militar. Luego de tanta espera, el F-35 finalmente fue introducido en 2015. A pesar de que durante los últimos años ha presentado varios problemas de funcionamiento, no hay duda alguna que el F-35 Lightning II es un caza verdaderamente espectacular. Lockheed Martin logró entregarle a Estados Unidos un avión de combate polivalente, capaz de realizar vuelos con despegue y aterrizaje vertical, de alcanzar velocidades supersónicas, de ser una máquina de gran superioridad aérea, y al mismo tiempo, funcionar como caza de ataque en popa para la guerra electrónica. Este tiene una velocidad máxima de 1.900 kilómetros por hora, es decir, Mach 1.6. Además, tiene una bahía de armas muy profunda, con capacidad para bombas de más de 1.000 kilos y una serie de avanzados misiles de aire-aire y aire-tierra. Su maniobrabilidad también es muy alta, por lo que es sumamente difícil encontrar un caza, además del F-22 Raptor, que pueda hacerle frente al Lightning II en una dogfight. Simultáneamente, sus capacidades tácticas electrónicas y sistemas de lectura de situación son tan avanzados que le valieron el apodo del Quarterback del cielo. El F-35 puede captar y transmitir información a una velocidad inigualable y con un rango difícil de vencer, lo que lo hace un caza líder que vuelve más letales y efectivos a sus compañeros de flota. A todo esto se le suma que su tecnología furtiva es bastante efectiva y este puede ser completamente invisible ante radares enemigos. ¿Recuerdas la pregunta de cuántas líneas de código de software tiene el F-35 Lightning II? Bueno, la respuesta correcta es A, 24 millones de líneas de código de software. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, el sistema informático del F-35 llamado ALICE proporciona la columna vertebral de las capacidades de comunicación con el avión mientras vuela, supervisando su estado y buscando posibles problemas relacionados con la logística, su salud y mantenimiento. Los 24 millones de líneas de código de ALICE mantienen el avión en el aire y en su misión. No quiero meterme tan en detalle, pero es algo importantísimo. Para que te des una idea, en comparación, un caza FA-18 Super Hornet tiene tan solo 4 millones de líneas. Así que ya puedes darte una idea de lo maravillosamente avanzado que es el F-35 Lightning II. En definitiva, Lockheed Martin logró entregar el caza más avanzado y polivalente del mundo. Una verdadera arma de guerra con un poder organizativo y destructivo enorme. Por supuesto, como hemos visto, esto no ha sido nada fácil y los astronómicos costos de este programa han dado lugar a un largo e intenso debate y estás por sorprenderte. El presupuesto inicial para el proyecto era de unos ya considerables 233 mil millones de dólares. Ese número fue ampliamente superado hace mucho tiempo a unos 400 mil millones de dólares. Y hoy en día se proyecta que todo el programa cueste más de 1.1 a 1.7 billones de dólares. Y me refiero a billones en español. Una verdadera locura. Para ponértelo más en perspectiva, Estados Unidos podría haber construido 11 estaciones espaciales internacionales con ese dinero y sobrarían 75 mil millones de dólares más. El 70% de ese costo es solo de operación, ya que el valor de hora de vuelo de este caza es de entre 36 y 44 mil dólares. Considerablemente más que el costo que tenían los aviones que llegó a reemplazar con la intención de ahorrar costos. Por supuesto, parte de esa inversión será recuperada en ventas al exterior, ya que, a diferencia de lo hecho con el F-22 Raptor, Estados Unidos ha aceptado vender F-35 a países aliados. En total hay 14 países que ya cuentan con estos cazas o que están cerca de adquirirlos. Entre ellos tenemos a Reino Unido, Suiza, Rumanía, Dinamarca, Italia, Polonia, Noruega y más recientemente Canadá. En enero de 2023, Canadá dijo que comprará 88 cazas F-35 en un acuerdo de 14 mil 200 millones de dólares. Lo más reciente a mencionar es que en marzo de 2023 se anunció una nueva modernización en los F-35 estadounidenses. El esfuerzo de modernización requiere actualizaciones de los motores para habilitar plenamente las nuevas capacidades de la aeronave y de las armas. La cuestión es cómo modernizar estos motores. Bueno, sustituyéndolos por la nueva tecnología de motores adaptativos desarrollados a través del Programa de Transición de Motores Adaptativos, AETP. El objetivo de esta actualización es servir de apoyo a los sistemas de armamento del Bloque 4 que se incorporarán al avión. Bloque 4 es el nombre del actual programa de modernización de la plataforma F-35. Los nuevos sistemas del Bloque 4 necesitan más potencia eléctrica y más refrigeración. El nuevo motor permitirá ambas funciones. Habrá mejoras significativas tanto en potencia como en refrigeración y mejoras incrementales en alcance y empuje para mantener el dominio aéreo del F-35. Se espera que estas mejoras en los motores estén completadas para el año 2028. A pesar de todo esto, las críticas sobre el costo del programa han seguido cayendo, ya sea de parte de civiles, especialistas, miembros de la milicia e incluso del expresidente Donald Trump. Gran parte de la sociedad estadounidense siente que se le podría haber dado un mejor uso a ese dinero y la presión del gobierno fue tal que Lockheed Martin se ha comprometido a reducir los costos de la producción en los próximos años. No obstante, esto no parece que vaya a cerrar la gran grieta entre los defensores del F-35 y sus críticos. Al menos no en un futuro cercano. Con todo esto en mente, es momento de responder la pregunta fundamental. ¿Esta monstruosa inversión ha valido la pena? Si bien las características de combate del F-35 Lightning II son realmente impresionantes, lo cierto es que ha tenido demasiados problemas a lo largo del tiempo. Y aún hoy en día, todavía le falta un poco más para hacer la aeronave más confiable de la flota estadounidense. De la misma forma, aunque su costo de producción y operación es demasiado alto, esta es una plataforma que seguirá vigente por décadas y que puede marcar un antes y un después en la aviación militar. De hecho, va encaminado a ello. Por esto creo que todavía es demasiado pronto para decir si la inversión ha valido la pena. Habrá que esperar y ver cómo el F-35 Lightning II se desarrolla en combates reales y en situaciones críticas. Aunque ya ha sido partícipe de operaciones militares, pero todavía le falta mucho historial operativo para determinar si fue una buena inversión. Sin embargo, dos cosas son muy claras. El F-35 Lightning II es el caza polivalente más avanzado de la historia y también el más costoso avión militar que se haya creado jamás, por mucho. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas. Esto es Armapedia y te deseo un excelente día.